Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar con el alma mía. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar con el alma mía. Tanto como yo trabajo y nunca puedo irme al vacino, no sé lo que le pasa a esta guajira, que no le gusta el coquete y el ron. Ahora mismo le voy a dejar, en su bohillo asando maíz. Me voy pa'l pueblo a tomarme un galón, y cuando vuelva se cabe el carbón. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar con el alma mía. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar con el alma mía. Desde el día que nos casamos, hasta la fecha trabajando estoy. Quiero que sepa que no estoy dispuesto, a cerrar mi vida en un rincón. Que lindo el campo, muy bien, ya lo sé, pero pa'l pueblo me voy echando un pie. Si tú no vienes, mejor es así, pues yo no sé lo que será de mí. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar con el alma mía. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar con el alma mía. La 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 la... ¡Gracias!